Un impresionante letrado histórico, su riqueza natural y cultural se muestra para ofrecer el variado coloreo y sus delicados bordados de los trajes regionales. Funcionan como marcos perfectos para apreciar hermosos paisajes de volcanes, lagos e interminables cadenas montañosas. Bienvenidos a la tierra del Quetzal, a la cuna de la cultura, a Quetzaltenango. Conocida por sus marimbas y bellas tradiciones, somos la gente que quiere hacer sentir orgulloso a su país. Amantes de la música, que nos enseña a compartir y no competir. Somos esa sonrisa de los niños que tienen sueños. Somos una institución musical comprometida con Guatemala, con nuestro trabajo, con nuestra gente, con el arte, con el futuro. Somos una banda con deseos de cumplir nuestros sueños. Somos una banda imparable. Somos Big Bang Shekinah. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Suelvo los aplausos! ¡Para la majestuosa eséquina! ¿Cómo se la están pasando? ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 con la majestuosa Internacional Bill Park Shakirar ¡Esa! ¡Buenísimo! ¿Qué les está pasando? ¡Súper bien! ¡Arriba la mano! ¡Todos de pie! ¡A disfrutarlo con la majestuosa Bill Park Shakirar! ¡Fuerte ruido a los hombres! ¡Ahora las mujeres! ¡Todo lleno! ¡Ahora las mujeres! ¡Ahora las mujeres! ¡Fuerte ruido a las mujeres! ¡Ahora las mujeres! ¡Ahora las mujeres! ¡Gracias! ¡Buenísimo! ¡Excelente! ¡Magnífica la presentación de la majestuosa Shekina! ¡Fuertes aplausos para la Big Bang que nos trajo un espectáculo de nivel de New New Family! ¡Buenísimo entonces! ¿Tienen otras? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Nos escuchamos! ¡Sí! ¡Otra! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Chemina! ¡Tú estás levantada en la luz! ¡Arriba la mano a todos los que saltenos! ¡Arriba la mano a todos los que saltenos! ¡Arriba la mano a todos! ¡Arriba la mano a todos los que saltenos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso para toda la banda Shekinah! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Gracias muchachos por acompañarnos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Y esta tarde para nosotros es muy especial! ¡Y queremos hacer un gran agradecimiento al fundador de la banda Shekinah! ¡El señor Germán Tebalán, por favor! ¡Que venga con nosotros! ¡Una persona que formó parte de la gente de Rana en los 90! ¿Dónde está el señor Germán Tebalán? ¡Venga vueltas! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, Miguel! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahí es! ¡Ahí es! Oye, nos sentimos muy contentos de verdad de estar compartiendo con estos excelente...